habíamos visto entonces el forceps un tipo de pinza en español entonces con acento en la O forceps a veces se escribe igual en español sin acento en la O sin acento escrito pero sí con acento en la primera sinada acá tenemos un insumo la palabra antiseptic es muy transparente es muy parecida a su versión en español hace referencia al antiséptico líquido antiséptico para esterilizar la superficie de la piel entre otras cosas entonces esa es la traducción en español antiséptico bueno lo que tenemos a continuación que es toda esta expresión table and head rest paper vamos a empezar aquí al final paper este insumo básicamente es esa palabra que está ahí que yo se les resalté que es paper ¿si? papel este insumo es un tipo especial de papel y ahora vamos a ver en qué se usa tenemos la palabra table que si ustedes la buscan en un diccionario les va a aparecer directamente la acepción mesa bien en inglés es una abrigatura una abrigatura de examining table o examination table mesa de examinación o mesa para examinar lo que nosotros llamamos camilla ¿si? no la camilla que llevan los camilleros ¿no? sino la camilla fija la que está dentro de una consulta la que está dentro de un consultorio ese tipo de camilla es un papel entonces que se usa para la camilla y para el cabezal headrest vendría a ser el cabezal de esa camilla ¿si? que siempre está un poquito más alto ¿si? entonces es un papel que se usa para la camilla toda la camilla desde el cabezal hasta donde se apoyan los pies profesor ¿son como esos campos celestes que ponen en las camillas? si algunos vienen en color generalmente se consiguen en en color celeste y en color blanco es un papel que viene obviamente se compra por rollo pero les voy a les voy a mostrar se conoce como en español se conoce como papel camilla o papel para camilla lo puede conseguir hasta por mercado libre ¿si? bien voy a cambiar la pantalla para que ustedes puedan ver bueno este es un paneo así hay incluso hasta papel ecológico bueno fíjense acá vemos ven como está el que decía la compañera que es bastante más común los colores más comunes son blanco y celeste pero hay de todo ustedes entran al consultorio y se encuentran con la camilla tiene alrededor un papel un papel rosa un papel naranja muy fashion todo este así que bueno a ver vamos a ver no solamente se usa en los consultorios en la en consultorio lo pueden usar tenía como como una friselina descartable que lo usan también para hacer bolsas algo así si se usa también en los lo usan los tatuadores lo usan también en los lugares de estética en los centros de estética también porque evita la diseminación de gérmenes si entonces una vez que se se termina la sesión o se termina la consulta o lo que sea se descarta y se pone otra si es que va a venir otra persona si así que bueno el rollo de papel camilla pero yo quería ver acá este que está en mercado no es algo tampoco sobre lo que uno se puede extender tanto ¿no? pero bueno este simplemente lo importante también es saber papel camilla sirve para evitar la diseminación de de gérmenes si papel cubre camilla también bueno fíjense aquí dice rollo camillero blanco por 100 metros cada rollo 100 metros bueno la foto no tiene mucha definición que digamos no no se mataron mucho pero bueno ahí se ve otra foto medio pixelada que les costaba sacar fotos para un poquito más definición ¿no? es el papel como si fuera el rollo del baño del secamanos pero es largo sí supongo que debe tener otra contextura una contextura similar pero no igual pero bueno es es parecido es parecido a ver muy bien ven lo que cuando ponen cuando les toca la descripción del producto cubre camilla obviamente es descartable si no es descartable no lo compre ni con 6 copas encima ¿no? bien barrera protectora contra la contaminación como les dije ¿no? para diseminación de gérmenes previene tal como el papel que compramos para la cocina ¿sí? precortado cada 50 centímetros estos vienen ¿sí? como si fuera un rollo de cocina pero en realidad es de otra botella claro si eso nos hacemos usar nosotros en el en el trabajo cuando tenemos que hacer aislamientos para limpiar porque es descartable exacto por eso está indicado para camilla examinación que es lo centros de diagnóstico para depilación lugares de depilación tatuajes etc 4 bobinas de 100 metros de largo 50 centímetros de ancho muy bien ¿a cuánto está? a ver los 4 rollos casi 8 lucas a la mierda ya ni papel para camilla no puede comprar bueno eh bien vamos más allá del chiste que no es tan chiste eh bueno seguimos entonces papel para camilla papel camilla papel cubre camilla como ustedes lo quieran traducir ¿sí? bien esto también lo han visto seguramente oxygen mask eh oxygen ambas palabras son muy parecidas a las de español son transparentes oxygen es el el gas oxígeno y mask es máscara o como se le dice también mascarilla de oxígeno ¿sí? oxygen mask entonces máscara o mascarilla de oxígeno bien esto también es un insumo al igual que el papel de camilla luego tenemos blood pressure monitor blood pressure monitor hay dos tipos de blood pressure monitor uno mucho más más grande y uno más pequeño vamos a ver primero traducirlo atrás para adelante monitor transparente igual que se escribió igual que en español ¿sí? monitor y esta palabra derivada es derivada del francés pressure presión presión de presión y aquí tenemos la palabra blood que como ya habíamos visto es sangre blood monitor de presión de sangre monitor de presión sanguínea también conocido entre nosotros como monitor de presión arterial hay dos uno grande que generalmente está instalado en las terapias intensivas que es una especie de monitor muy grande donde no solamente ustedes ven la presión arterial sino todos los signos vitales ¿sí? y otro más pequeño que incluso se puede usar dentro de la casa de cada uno ¿sí? que justamente se usa para ver o determinar la presión arterial ¿sí? que hay de tres tipos hoy en día está el que es totalmente análogo que es el que es de mercurio que viene con la bomba para insuflar aire ¿sí? está el que es totalmente digital que es el que se pone acá ¿sí? con dos pilas o dos pilas doble A o tres pilas o tres pilas triple A digital ping toca se empieza a inflar sola insufla aire sola con un motorcito y le muestra la presión las pulsaciones todo y después tienen el híbrido el que tiene la pantalla todo que se pone acá se adosa ¿sí? con el velcro pero es uno el que hace insuflar aire con la bomba ¿sí? bueno eso entonces ustedes lo conocen es el famoso tensiómetro ¿sí? la versión más chiquita es el tensiómetro el que está dentro de terapia intensiva sí es el monitor generalmente uno dice monitor de presión arterial pero muestra más que eso muestra todos los signos vitales pero bueno son dos versiones digamos de de lo mismo pero bueno uno mucho más grande más complejo obviamente para lo que está hecho y el otro más entre casero uso doméstico y también se usa obviamente dentro de los nosocomios ¿no? así que bueno todo esto blood pressure monitor entonces tensiómetro si ustedes quieren traducirlo como monitor de presión arterial por el que está el más grande el que está dentro de las seguidas lo pueden hacer también sin olvidar que también se usa como la palabra tensiómetro ¿sí? bien hay quienes prefieren el digital hay quienes prefieren el totalmente analógico con el mercurio hay quienes prefieren el híbrido yo he conocido muchos doctores que no les gusta para nada el digital dicen que no es totalmente confiable del todo pero bueno cada cual con sus elecciones y sus fundamentos obviamente ¿no? bien de este también vamos a ver ahora una imagen I be back ¿por qué acá cuando yo pronuncio este digo I be? porque esta es una sigla I latina B corta la I latina en inglés se pronuncia I el diptongo I ¿sí? y la B corta en inglés se pronuncia V por eso es IV es la abreviatura en inglés de intravenous intravenous ¿sí? ¿sí? como la vía intravenosa bueno intravenous bag bag en inglés significa bolsa pero si nosotros lo traducimos así literalmente a ustedes les queda algo así como bolsa intravenosa no, no es que la bolsa va no es una bolsa para terapia intravenosa se lo puede traducir así bolsa para terapia intravenosa ¿sí? entonces vamos a ver una imagen directamente de la IV bag poniéndolo en inglés ahí voy a cambiar la pantalla bueno fíjense distintos ejemplos de IV bag esto ustedes esta ustedes la la tienen vista desde la primera vez que hice y de y de antes en una práctica ¿quién no ha visto una de esas en un en un nosocomio ¿no? este a ver si descarga esta página ah ahí está ahí está ven a esto entonces es lo que llamamos IV bag esta bolsa ¿sí? bolsa para terapia intravenosa por la cual se pueden pasar en esa bolsa a través o sea comenzando en esa bolsa se pueden pasar distintos tipos de fluidos pueden ser solución salina puede ser solución fisiológica puede ser plasma sangre ahora hay una que no me acuerdo que dextrosa y otros fluidos más que también se pueden pasar ¿sí? para las transfusiones por ejemplo bueno como ven hay muchos tipos muchos tipos de bolsa para terapia intravenosa ¿sí? bien bueno a eso es lo que en inglés llamamos IV bag ¿sí? bolsa para terapia intravenosa bien vamos a cambiar al pdf bien por último ya hacemos estas dos y después ya las dejo ah no tenemos tiempo todavía para ver algunas de las que están aquí en esta columna dandich ya lo habíamos visto cuando vimos las tijeras del easter dandich entonces venda o vendaje ¿sí? bien que no es lo mismo que gaza gaza es otra palabra que la vamos a ver también que está en esta en esta columna la última palabra de las que están aquí es scales ¿sí? es la que seleccione scales hace referencia a la balanza cualquier tipo de balanza la que se pone tanto la que está en el nosocomio como la que podemos tener en nuestra casa para pesarnos hay gente que no me peso a ver si encima me dice algo que no quiero ver ¿no? más allá del chiste ¿no? ¿a quién no le ha pasado? bueno yo lo he incluido bueno scales balanza puede ser esa de pie pueden ser esas grandotas que ya casi no se usan puede ser la que se usa para pesar a los bebés ¿sí? en los consultorios de pediatría o en las guardias pediátricas también la balanza puede ser cualquier tipo de balanza scales ¿sí? bien vamos a ver estas que quedan acá en esta columna que también están en negrita dressing ¿qué es dressing en inglés? es un insumo dressing es lo que nosotros llamamos apósito apósito ¿sí? en cuanto al apósito que se coloca sobre una herida una cobertura protector de para de protección que se coloca sobre una herida no estamos hablando de la gasa en este caso estamos hablando de apósito en general ¿sí? bien entonces esta palabra en inglés dressing ¿sí? es apósito a ver cómo vamos a ver bueno hay chart está dividida en dos palabras este este instrumento ¿no? parte instrumental médico chart planilla ¿sí? y después tenemos esto que lo hemos visto en el pdf de parte del cuerpo eye ¿sí? ojo planilla para planilla del ojo no no suena ¿sí? ahora si nosotros lo buscamos ¿sí? es mucho más fácil es algo que usan más los oculistas ahí lo van a ver ¿ven? esto es un eye chart ¿quién no ha ido al oculista para control o para lo que sea y el oculista enseguida a ver y empieza a decirme esta letra esta letra esta letra hasta que llegan a las demás abajo que ya a una cierta edad ya uno fuerza el nervio óptico ya que casi se percha el nervio óptico para ver la que está más abajo ¿no? bueno esto es lo que en inglés se llama eye chart ¿sí? y el nombre en español es tabla optométrica tabla ahí lo voy a escribir opto ¿ven que dice tabla de optometría o tabla optométrica? tabla optométrica generalmente usada más que nada por los residentes de oftalmología o ya directamente por los oftalmólogos ya recibidos ya recibidos ¿sí? bien bueno vamos a cambiar al pdf luego la palabra goes goes es la palabra en inglés para gaza esta sí es gaza dressing apósito goes gaza ¿sí? un apósito puede no ser una gaza ¿sí? es una palabra más general ¿sí? pero la gaza también se usa para proteger para cubrir heridas ¿sí? bien la gaza es más específica como palabra goes entonces esta a u se pronuncia como una o larga goes ¿sí? la e no se pronuncia al final goes bien luego una palabra que es instrumental más para laboratorio pero bueno igualmente está bueno saberlo es transparente microscope microscopio ¿sí? microscopio luego llegamos a esta privacy screen privacy screen dos palabras para este instrumento screen es pantalla se dirán pantalla bueno muchos instrumentos que tienen pantalla ¿no? y privacy privacidad pantalla de privacidad si lo traducimos íntimamente que es una pantalla de privacidad pantalla de privacidad es un instrumento que se usa para que la persona no pueda ser vista ¿sí? cuando se está cambiando o cuando se está volviendo a poner la ropa ¿sí? y también se usa fuera del ámbito médico igualmente es para cubrir algo que ¿sí? vamos a ver fíjense voy a cambiar a a la pantalla fíjense ¿cómo le decimos a esto en español nosotras? biombo profe ¿no? el biombo claro que yo en muchos consultorios muchos en muchos consultorios ya no lo veo ¿eh? quizás en las en las guardias en las terapias sí los veo pero en los consultorios cada vez los veo menos pero quizás donde voy yo capaz que ahí yo no pero yo hace muchísimo tiempo no los veo en los privados está agarrado del techo como si fuera una cortina de de cuero que se corre no sé cómo explicar ¿vió esas persianas de cuero? sí automáticamente si uno la corre bueno así lo mismo pero estos son corredizos claro sí 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 es otro otro tipo de pero sí más básicamente sigue para lo mismo después están estos como estos que están acá estoy mostrando ahí que fíjense que ya directamente parecen bueno tienen las rueditas abajo ¿no? estos ya son más rígidos ¿no? como estos que están acá estos de acá son más rígidos estos que están acá estos parecen cerramientos digamos directamente ¿no? pero bueno divisores profesor y el técnico exactamente bueno en general la palabra se referencia básicamente al biombo ¿sí? como estos así flexibles también están como dijeron divisores ¿sí? así que bueno vamos a volver al pdf y vamos a ver los últimos dos así ya los ya las libero este no solamente es más para es de laboratorio sino que también se puede ver cuando capaz que ustedes tienen que llevar a la guardia test tube tube tubo la palabra en inglés para tubo y la palabra test en inglés significa prueba examen pero si nosotros lo traducimos en inglés el nombre de este insumo es tubo de ensayo ¿sí? tubo de ensayo ustedes le pueden decir toma llevarlo al laboratorio de guardia o llevarlo al laboratorio central realmente se usa mucho en las guardias en emergentología también bueno un montón de la orden solo en emergentología pero se usa mucho toma llevarlo al laboratorio de guardia listo bueno eso que ustedes llevan tapado eso que se lleva tapado obviamente este y con y con la orden del jefe de guardia o de quien esté a cargo para ver qué análisis se le tienen que hacer eso es el tubo de ensayo test tube ¿sí? que generalmente lleva adentro sangre u otro tipo de fluido ¿sí? un cilindro de vidrio y por último algo muy parecido pero que tiene otros usos es en inglés se llama vial vial y en español es vial es vial tal como se lee ¿sí? vial el vial es diferente en que se usa más que nada para contener líquidos generalmente medicamentos muchas veces en algún que otro lugar he escuchado y he visto que una enfermera o una doctora o un residente o alguien le da como no tienen la medicación en la cajita todo como para llevarla al recipiente le da la medicación dentro de un vial bien taponado obviamente con una tapa de plástico o de otro material para que lo lleve en un lugar seguro en la cartera o en otro lado a la persona para que lo pueda tomar dosificado de alguna manera ¿no? en esa botellita entonces son muy parecidos a los tubos del sallo pero no se usan para lo mismo generalmente te dan un medicamento obviamente líquido para que vos o tu bebé o quien sea lo puedas tomar ¿sí? esa es la diferencia con el tubo de ensayo ¿sí? los viales también son usados para sacar líquido de ahí mediante una aguja una jeringa con aguja ya lo vamos a ver también de vial ¿ven? hay de distintas formas tenemos este estos ¿sí? ven este hay mucha hay muchos sueros o vacunas que vienen ahí y estos vienen con estos estos ya parecen artesanales bueno pero generalmente vienen para que ustedes puedan como este sacar la medicación de ahí dosificarla ¿sí? yo personalmente los que más veo seguido obviamente son estos ¿no? los viales médicos para inyección pero bueno hay de todo tipo como ustedes pueden ver acá así que bueno vamos a pasar el pdf listo por hoy vimos todas las palabras vocabulario la clase que viene vamos a seguir con la parte de las definiciones que ya no son palabras sueltas ¿sí? así que bueno listo ya voy a dejar de grabar